Hola mis hermositas, bonito sábado, hoy es sábado por la mañana, miren ya me hice mi licuado me estoy saboreando bien rico, me lo acabo de hacer y pues si estoy haciendo tiempo para despertar a mi esposo porque ya saben que iba a trabajar bueno ya saben ustedes, típico yo lo quería decirles que buenos días, por aquí les estaré vloggeando lo que hago, ¿sale? Hola mis hermositas, miren todavía no hago de almorzar, voy a hacer huevos con chorizo pero venimos porque vamos a ir a tirar la basura, que tengo bastante basura y desacate que mi comadre cortó la yarda y pues como aquí estoy en la cerquita porque no están las bolsas ahí y todo eso, ¿cómo la ven? del sacate que sale, ya saben y pues aquí vamos, aquí va mi papi chulo, allá va Leslita y pues si nada más eso, ¿cómo la ven? así es de que ya me lavé mi carita me eché mi crema, traigo mi crema porque ahí no tengo que poner mi crema porque, oh cielos a ver, déjame darme unas palmaditas mira papi chulo, miren mi papi chulo guapo, guapo mi papacito y pues ¿qué más? pues yo les dije que les estaré vloggeando lo que hagan en el transcurso del día pero mi esposa se va a ir a trabajar este, obvio que te puse a cargar el bluetooth blanco porque ayer ya ves que así te hablamos ¿verdad? este y que les iba a ir a trabajar ya saben, el sábado y todo pero mañana pues primeramente Dios no va a trabajar y a ver qué hacemos pero bueno, mañana ya primero Dios será otro día ahorita hoy es sábado y pues ya saben que tengan un bendecido sábado y ahí estamos viendo hola mis hermositas, buenos días hoy es dominguito y pues miren, aquí tengo a Rocky que se quedó a dormir aquí conmigo este loco y no se está, mira Rocky no se está en paz miren, si lo ve déjenme, dale para que juegue miren cómo está el ambiente extraña a sus papás cálmate espérense ay hermositas anoche me bañé como a las que serían como que ahora me metí a bañar Lelita no, maloche mami como a las 10 de la noche no me peiné ay, ay, ay ya ven que les dije que este mi esposito trabajó ayer sábado y que creo que llegó hasta hoy domingo a las 7 y tanto se iban a ser las 8 y yo desde ayer tengo aquí a Rocky porque este loco aquí se quedó conmigo porque Cecilia y Héctor fueron a una a una boda hasta Virginia y me lo encargaron y sé que va a dormir aquí y no crean ahora entiendo que un animalito si es la verdad como un bebé y un animalito siente y todo vieran como nunca se había quedado con nadie más que con ellos con ellos vieran no quería dormir estaba llorando pero despacito así como que y pues pobrecito y no ha dormido bien ni yo porque me levanté a las 12 de la mañana con él y todo y sí miren lo que me tiene en en la en la ¿cómo se llama? aquí en el piso miren me rompió ese cepillo ese con el que anda jugando no se lo recojo porque lo anda mordiendo este a Lely no la deja en paz para nada ay nomás mira es tremendo yo te lo saqué un ratito para el Porsche ahorita me tocó y me lavar la mano porque me la estaba mordiendo o sea no la muerde él quiere ir a jugar no es que te tire a morder si no él quiere ir a jugar y todo y pero allá fui a lavármela porque me la llenó toda de baba el loco y pues ya estoy sabriándome mi cafecito y como les digo este pues bonito y bendecido domingo tengan ustedes Leslita hoy va a ir a misa no quiere estar agregando pero le digo que eso es bueno que vaya y yo pues la verdad no creo no tengo planes para hoy porque si mi esposo llegó casi a las 8 de la mañana es ilógico que yo lo vaya a despertar y decirle vamos por ahí no 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 yo tengo que entender y pues bueno así es mis hermositas ya ratito de todas formas me voy a me voy a echar una manita de gato oh si mi esposo quería ir a pescar pero no creo no él viene muy cansadito y pues no que duerma mejor y este y pues ya a ver que más hago ok ya ven ayer fue un poquito ya no le cerré el vlog estaba pues es que Rocky no me dejaba en paz y ahorita pues ya lo saqué para el porcha ya está tranquilo está viendo y todo pero si extraña a mi hijo y a Ceci bueno a ratito las miro hola mis hermositas otra vez aquí ya me tomé mi café y ya estoy con Rocky sola bueno mi esposito está dormido y este y Leslita pues no quiere ir a misa pero es que no es que no quiere ir a misa es que ay les digo que no quiere estar mucho con sus papás y está loca ya les hemos dicho que sus papás la extrañan y sus papás quieren que esté con ella entonces ahorita como se van a ir y ella quería quedarse aquí conmigo entonces yo le digo no ve si yo no salgo es porque tu tío trabaja y tu tío pues obvio llega tarde pero que vaya este y pues ay no con Rocky le dio una nieve se tomó una nieve se comió una nieve y miren ahí dejó su vasito pero no crean que chorrea ni nada 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 el canijo y pues bueno así de que pues solo quería decirles eso y y según Leslita ya grabó un video donde mostró sus útiles que compró y le dije dice mami sube y le dije ok mi amor yo lo subo así de que se está subiendo y pues bueno vamos a ver que más hacemos para que vean para que vean que si extraña a sus papis a mi hijo ya se pone así serio triste este y luego ahí en su casa pues tiene juguetes tiene de todo y viene tiene harto sueño de que no durmió bien este y aquí pues no aquí les digo que nomás lo que lo que tiene ahí miren su despapaya sus tres cositas estos animalitos que son como los como los bebés sienten también ellos por eso que corazón de gente cuando los trata mal verdad hablo despacito por eso de mi esposito ella sabe que está dormido y no quiero este despertarlo ni que oiga mucha mucha bulla miren también les quería mostrar ayer este pues en el transcurso de la tarde por eso me bañé y anoche me puse ya a desbaratar las sombras de ojos que les dije miren se las voy a mostrar de hecho esta 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 es de L.A.Color creo este es un polvo y lo quiero lo voy a hacer también para para como color nude algo así pero ahorita no ya porque ya tengo muy poquito acrílico transparente y y blanco esto es también de N.K no de no sé no sé si usarla este es un iluminador miren iluminador no sé pero bueno esto es por los pronto ay perdón los tengo aquí ayer me puse a hacer pigmentos miren aquí está desbarate ya uno dos tres de aquí tres uno dos tres 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 de esta paleta y de esta otra que les dije que no me funcionó también ayer me puse a hacer miren de estas si mezclé varios porque quería un moradito así bonito y miren aquí está desbarate uno dos tres cuatro cinco seis siete a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve estos dos miren estos este este y estos entonces hice las mezclitas estas de verdad hermosas me gustó como me quedo no sé si se puede apreciar bien dejen prender la luz a ver si se puede ay digo muy ay es que no se puede apreciar pero deje ver que está haciendo roque o está mascando la de esta aquí están todos los que hice ay espérame tantito que lo usé aquí está ahí es que a veces a veces la la de esta no le hace a ver apague la luz mejor miren si se ve más bien la cámara no le hace justicia a los colores a veces miren es este moradito es este quedó tan hermoso miren si ven ahí no sé es este ojalá ahí se pueda apreciar bien hice este otro miren si ven es como azul agua con destellitos quedó también súper súper bonito y hice este otro este es color así cafecito es que no sé como color no porque ya ven que a veces se ocupa bastante este es el color si uno lo deja muy fuerte obvio queda así pero si usas solo poquito puedes estas estos acrílicos que mami ya se van a ir a mis espérame mami es que le dije que esperaba porque le volvió que oye el escándalo y se viene y joda este estos son pigmentos que aún ya cuando uno vaya a hacer la uña o todo eso tengo que echarles un poquito más de acrílico cristal para que porque a mí no me gusta casi encapsular pero para eso si en verdad se gasta mucho acrílico cristal y miren este es otro azul es un azul muy muy bonito miren y este otro este no les voy a mentir este no lo hice ayer este ya lo tenía es un color que color se les puede decir espérenme porque hay este roque mami levantame roque miren el moradito yo me enfoqué en esta y si me gustó es así ese morado que les mostré que viene siendo este este moradito me enfoqué me gustó este color y lo hice y el este otro que les digo este no roque este es similar como les voy a mostrar como así como este este más bajito más donde pues se los puede mostrar mejor sí sí como este así el que hice fue este fuerte pero hice también este otro así como menos fuerte bueno a lo mejor la cámara como les digo no hace justicia pero me gustaron mucho sí pues el loco me gustó mucho como me quedaron y pues ya les dije que iba a desbaratar esas sombras de ojos quiero hacer un amarillo pero no sé si hacerlo ahorita o o qué onda pero sí como que el boco se me está aflojando porque les digo que en mi casa este roque roque les digo que en mi casa siempre está fresca y luego aparte tenemos un clima extra en el cuarto la recabara porque estamos locos quiere que la obra ya vente quiere que labra ya a su tío ven ándale burro es que no entiendes pues también tú voy a sacar un rato para el porcho ok y ahorita las miren hola mis hermositas cómo están bonito pues ya ahorita venimos ya llegó mi hijo con cecilia ya se llevaron a roque aquí viene ya mi papi chulo miren bien guapo bien galán papacito saluda y este y pues vamos a comer pero siempre es el mismo conflicto nosotros que mi esposo quiere que yo decida donde y yo quiero que él decida donde entonces siempre es lo mismo pero yo no soy tan delicada para comer como él él es un poquito más especial así entonces yo por eso le digo que donde él quiera no a por mí no hay ningún problema arriba yo voy a echar la guagua este espérenme tantito vamos a echar el gas entonces como les decía ese es siempre el conflicto que tenemos de que él quiere complacerme pero yo también le digo que él él tiene derecho también a decidir a lo que él quiera o sea yo la verdad yo no soy tan buena para comer no soy tan buena para para que digan ay yo quiero comer ay yo quiero esto ay yo quiero lo otro no yo no soy tan buena y o sea yo es que como les explico yo no soy tan delicada yo con cualquier cosa yo como ya ustedes mismos me han visto que a veces nomás un sopillo de frijoles queso ya un huevo o así cualquier cosa yo si me dijera vamos al Mcdonald's y chingate una una chica yo con eso o sea yo no soy delicada lo que quiere es que come de todo pero mi esposo si es especial en la comida a él le gusta ir a los restaurantes le gusta ir a los restaurantes acá más y como le gusta que él decida siempre que él decida pero bueno hay a veces que si yo tengo antojo y le digo yo hay que ir acá o yo hay que ir allá pero es lo que él decida ¿verdad papi? quiero que tú decidas así es oye a ver ya lo oyeron que ahorita la llave ¿qué pasó viejo? me fui y le echó gasolina y ya nos vamos trae el ticket y no le va a echar y así es y siempre se enoja porque él quiere y complacerme pero ay no entiende que yo también quiero que él él decida y a ver por eso les digo siempre siempre es el mismo conflicto pero a ver ahorita Verón y vamos sal les quiero mucho y agradezco las de se dijo la niña de Brianna la grande ya comimos ¿qué creen que comimos? sin querer queriendo taco yo me comí una chalupa mi esposito un burro ¿sí va papi? yo la niña tres tacos y que a gusto es que de verdad hermosas a veces a veces uno con cualquier cosa o sea se llena queda uno a gusto y ay pero hasta eso que si me compleseo si me compleseo mi papi chulo porque yo fui la que le dije y digo que me compleseo porque a él le gusta ir a los restaurantes como les digo pero yo le dije es que no se decidía y quiere que yo me decida y yo le dije ok a ver yo quiero una chalupa de esta cuba dijo vamos y ya y ahorita vamos al cine ok vamos a ver la de ¿cuál vamos a ver papi chulo? Jurassic World ojalá es la nueva ay obvio mami tiene que es que ¿qué creen que hicieron estos? se pusieron bueno como uno o sea compramos los tickets para ya nomás enseñar el teléfono y ya que los pagaron dice mi esposo ¿y si será la nueva? pero obvio yo pienso que sí papi chulo ¿verdad? te está dando risita ¿eh? claro la nueva bueno y pues ya vamos al cine así es de que así es de que hermosa ya saben este video es de todo un poco porque desde ahí el vlog viene anoche y todo así es de que ahí las miro ahí las veo ahí las guacho hay todo 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 así es de que que más que más pues ya no más miren ya llegamos al cine al cine este y pues vamos a a ver amor ¿traes el teléfono? viejo ¿traes el teléfono? ¿traes el teléfono? ok sí para escanear para que escaneen los tickets y es que ya se ahorra uno mucho en filas y todo miren el ángel de leslie miren es un jumper de justice agarrar tus zapatos en ¿dónde los sabes? también los agarré en un carolina en 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 el mall miren que el galán tan guapo viene como la ven y pues así es como venimos así de que entrar al oye me acuerdo de los zapatos son del mall y al Sears del mall allá en North Carolina ¿verdad? ok bueno ya vamos a entrar ahorita las viro miren miren ya estamos aquí en el cine esperando tanto estamos a cien y a gusto en las movillas como la ven pero pues son cortos y ustedes saben que uno no puede grabar adentro de los cines mira hola mis preciosas miren que oscuro ya salimos del cine como la ven tuvo buena buena la movie pues ustedes van a ver para mí un poquito lo vloggué porque pues dije nada luego que me digan algo para que estoy grabando y todo pero estaba buena te las recomiendo así de que bueno ya vamos para la casa y ahorita nos vemos vamos ¡Gracias!